Música Comienza el festival de la canción vocacional 2018 Una nueva juventud para una iglesia siempre joven Y nosotros nos encontramos aquí en el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino Ya a pocos minutos de iniciar este gran festival Y me encuentro con O'Brien Zambrano quien es el seminarista de esta iglesia diocesana Y es el coordinador y el productor de este festival de la canción vocacional 2018 O'Brien bienvenido a este festival con el que se ha garantizado también un nuevo formato Bien, gracias Yepes, le damos la bienvenida también a todas las personas que vienen a esta actividad de nuestra iglesia diocesana Este festival de la canción vocacional que no solamente está en un marco de tilde musical Sino también está con una actividad más para apoyar el seminario que es la vendimia Le damos la bienvenida a todas las personas que han venido a venir a comprar, a venir a participar A venir a pasar un día totalmente diferente Y sobre todo apoyar nuestro talento musical, nuestro talento católico diocesano ¿Cuántos grupos musicales van a estar con nosotros? Esta tarde nos acompañarán ocho participantes, ocho agrupaciones Cada uno con una canción inédita, se van a presentar en el teatro del seminario Santo Tomás de Aquino Y van a presentar su canción Exactamente, algunas recomendaciones para la gente que nos va a ver ahorita Porque vamos a estar en video, totalmente también en vivo A través de nuestra emisora católica del Táchira y nuestro canal de Youtube Bueno, la recomendación primero es que apoyen, diciéndole a las otras personas que vean Y que se metan en Youtube, ¿verdad? En Youtube para, en Radio Natividad Con respecto al seminario Otra cosa, que vamos a tener una nueva plataforma en la que se va a interactuar con el público Y se les va a pedir que participen en una premiación especial Esa premiación especial es en cuanto a las redes sociales Dependiendo de las redes sociales, de los likes de Instagram Dependiendo de cada agrupación, los likes que tenga Se va a hacer una premiación especial Entonces, depende totalmente de ustedes O Brian Zambrano, coordinador de este Festival de la Canción Vocacional Y a continuación nos vamos con los grupos musicales Que van a participar en esta tarde Acompáñenme Queremos promover la música católica en nuestras dioses y San Cristóbal Por eso, el Festival de la Canción Vocacional proporciona este nuevo formato Vamos a conversar con algunos de los grupos musicales que esta tarde estarán representando a todas las dioses de San Cristóbal A las parroquias también de nuestra diócesis Y por supuesto, a los grupos juveniles Y a las vocaciones hacia la vida familiar, consagrada o sacerdotal Así es que me encuentro con uno de estos hermanos de Abejales Vamos a conversar con cada uno de ellos Y también que nos comenten un poco sobre la experiencia De la preparación de este Festival de la Canción Vocacional ¿De dónde nos acompaña? Desde Abejales, municipio Libertador Con el grupo En Dios Sostenido Tratando de mantener la tradición ya varios años en esto Hace un año no se pudo Bueno, hoy estamos aquí otra vez Recuperando esa trayectoria musical Cantándole a Dios En Dios Sostenido Ahora vamos a conversar con los hermanos del Mayor Ellos están con nosotros ¿Algunas expectativas para este Festival de la Canción Vocacional? Esperamos que el Espíritu Santo infunda su luz en nosotros Para que todo salga de lo mejor Tal y como lo hemos preparado ¿Nombre de la canción que van a interpretar? Evangelio Vivo Evangelio Vivo Ahora vamos a conversar con los de la casa Los del menor Del seminario menor Ellos son del bachillerato en el seminario Diososano Santo Tomás de Aquino ¿Algunas expectativas para este Festival? ¿Qué espera de cada uno de ellos? Pues que den todo al máximo Y que todo sea para la gloria de Dios Así es, ahora vamos a conversar con uno de los grupos nuevos ¿Qué queremos tal vez en este Festival de la Canción Vocacional? ¿Nombre y apellido dónde nos acompaña? Neison Montivel Acompañamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Concordia ¿Género musical con la que va a interpretar la canción? Pues bueno, el género es una poca, un poco de combinaciones entre un rock viejo con un pop Un poco de balada O sea, una combinación buena para innovar en el Festival Siempre para el servicio de Dios Ok, ahora sí, esta gente me va a explicar a mí qué significa en Dios Sostenido Bueno, en Dios Sostenido no tiene mucho significado Ya que hacemos grupo en la parroquia Semiguer Alcanje de Abejales Y nace de allí ese nombre Ya que como grupo servidores de la iglesia Pues nace de allí ese nombre Ya que prácticamente pues el servicio y la entrega hacia nuestra iglesia Como jóvenes, como verdaderos cristianos Le damos el sentido a las Eucaristías de los domingos de las 6 de la tarde ¿Por qué la necesidad de un festival de la canción vocacional? Yo creo que es como para demostrar el talento que existe, sí O sea, son jóvenes, somos jóvenes de espíritu algunos, sí Pero es necesario como saber y ver, demostrar, sí El potencial que tiene cada uno Porque si bien sabemos son canciones inéditas Y son personas que viven en cada una de las comunidades que están participando Por lo tanto son ellas las que crean Y bueno, y el grupo aquel que la canta Que le coloca la música, que aporta el conocimiento a cada uno Y bueno, y es genial poder demostrar Eso que hay en cada comunidad aquí en el seminario Así es, falta banderas de amor Los Agustinos Recoletos También el curso introductorio El propedeutico de nuestro seminario Y todo el público que nos va a seguir en nuestra red social Y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Así es que nos vamos inmediatamente al festival de la canción vocacional Con ellos, los participantes Y nos vamos a votar Tu rostro, Señor ¡Ariba!